Yo, 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 yo estoy aquí haciendo el loco en este mundo Yo, yo soy el que te busca, yo soy el que hace la lucha Para robarte una sonrisa, pero tú entretenida ¿Con qué? No sé, ¿qué crees? Que no soy lo suficiente bueno para ti ¿Por qué me he visto así? Porque no tengo dinero Uy, te quiero, no tiene precio, es un premio ¿Vos quién te crees? Te crees, yo quiero lo que traes ahí Es para mí, yo te lleno de amor fácil Aunque estés a dieta, quiero ser el poeta que te escribe textos Soy el que trae rosas y te pone roja cuando suelto Lo coqueto, intento ser tu número uno Te doy el 50%, no lo dudo, es seguro que te robo besos Cada momento que te vea distraída, yo te contento Cuando andes con la mirada perdida Te abrazo cuando menos lo esperes, cuando más lo necesitas Soy tu superhéroe No te quites tranquila, te estás haciendo derrogar Eso está mal, lo puedes desperdiciar Perder la oportunidad, déjate atrapar Por una de las rimas que suelto Cuando te rimas, yo escribo Mientras te miro, dibujo Un dibujo de tus lujos, de tus labios Es mi objetivo estar a tu lado ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!